Hola, Dios te bendiga. La palabra dice en Lucas 12, 24. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No valéis vosotros muchos más que las aves. Quizás en este tiempo has estado preocupado por qué vas a comer mañana, qué vas a hacer, qué va a suceder en el mundo. Déjame decirte algo. Si Dios tiene cuidado de las aves, tiene mucho más cuidado de ti y de mí que somos su hijo y su creación. Así que ten calma, estate tranquilo, quieto y enfócate en provocar un encuentro con Dios desde tu hogar. Enfócate en provocar que tu familia busque a Dios, en que tu vida cambie y sea utilizada por Dios para impactar también a aquellos que no le conocen. Utiliza este tiempo que estás en tu casa y en tu hogar para unirte más con tu familia, para unirte más con Dios, para provocar que Dios te dé una palabra y puedas impactar a otros. Así que no estés desanimado ni desanimada. Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador. Jehová Rafa, Jehová Yiré. Él nos va a dar la provisión en su momento. Y en el momento exacto, Él va a quitar toda la pandemia y va a acontecer un tiempo de gloria. Así que mi exhortación para ti en esta mañana es que no estés angustiado o angustiada, sino que busques de Dios desde tu hogar y estés tranquilo, calmado, confiando en Dios, porque Dios tiene el control de todo lo que sucede.